Definitivamente tú quieras jugar con mi mente, con ese pantalón Que te queda apretado, que se te marca todo, eso hace que yo venga virado A desquitarme contigo, que para ti no sea una noche más Acostarme contigo, y que cuando te lo haga, tú me pidas Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, doblando rodillas, ay es que seguilla Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, vamos a la guerrilla más, soy el que fuerte mantilla Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, doblando rodillas, ay es que seguilla y ya Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, vamos a la guerrilla más, soy el que fuerte mantilla Acción, para calmar tus deseos, los dos disfrutan el tiempo de tenernos Esa no entregamos hasta envolvernos Esto y puedes pasar la vida y no es pa' quedernos pasión La chispata prenderle en fuego Y no podemos a esta altura con tenernos Sabemos bien entendernos Por eso queremos vennos para complacernos Ya me lo pide la mala ¿Qué quieres de lo bueno? Tira tu ropa en el suelo Dice que coge vuelo, no te detiene nada Ella me lo pide la mala ¿Qué quieres de lo bueno? Tira tu ropa en el suelo Después que coge vuelo, no te detiene nada Pa' el piso, pa' el piso, pa' el piso Doblando rodillas, ay es que se guía Pa' el piso, pa' el piso, pa' el piso Vamos a la guerrilla más, oye que fuerte martilla Pa' el piso, pa' el piso, pa' el piso Doblando rodillas, ay es que se guía Pa' el piso, pa' el piso, pa' el piso Vamos a la guerrilla más, oye que fuerte martilla Tanto se mueve tu cuerpo comienza el espectáculo Yo calculo como voy a atraparte en mi espectáculo Así tú y yo definimos cuáles serán los ángulos En par de posiciones lo haremos hasta sonámbulos Seré tu subpectáculo, quedate en mi vernáculo Ya conectame a tu receptáculo Me estímulo cada vez que comienza otro capítulo Sin títulos, otro vesículo de nuestro vínculo Quisiera desnudarte, devorarte mi vehículo hidráulico Con ese cuerpo olímpico y me tienes de árbitro Sin disímulo he enseñado físico Lo típico cuando estamos en estado crítico Crítico, crítico Ya me lo pide a la mala, que quiere de lo bueno Tira tu ropa en el suelo, después que coge vuelo No te detiene nada Ella me lo pide a la mala, que quiere de lo bueno Tira tu ropa en el suelo, después que coge vuelo No te detiene nada Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Dobra en dos rodillas, ay es que ceguilla Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Vamos a la guerrilla más, soy el que fuerte martilla Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Doblando rodillas, ay es que ceguilla, ella Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Vamos a la guerrilla más, soy el que fuerte mal día Gracias por ver el video